Dímelo si puedes Miénteme de nuevo Mientras vas despacio en mis brazos Sediento un espacio entre tú y yo Entre un sí y un no Dímelo de nuevo Que no soy el dueño De ese brillo tuyo que nace Al perder el orgullo Cállate una vez y miénteme después Todo está en la mesa para que lo veas Las cartas honestas aunque no lo creas Nos toca jugar hasta el final Uno va a perder y otro va a ganar Tú vas a quererme de cualquier manera Yo voy a tenerte mientras pueda Porque somos víctimas los dos De la misma fuerza Y ese es el reto Que nos tocó vivir Sabes que si quieres La puerta está abierta Pero déjame algo Tu encanto Tu boca Tus labios Me los quedo yo Ay me los quedo yo Todo está abierta Todo está en la mesa para que lo veas Las cartas honestas aunque no lo creas Nos toca jugar hasta el final Uno va a perder y otro va a ganar Tú vas a quererme de cualquier manera Yo voy a tenerte mientras pueda Porque somos víctimas los dos De la misma fuerza Del mismo dolor Y ese es el reto Que nos tocó vivir Acepta que es así No olvides que tampoco para mi es tan fácil Saber que ya has estado y que no estás Todo está en la mesa para que lo veas Las cartas honestas aunque no lo creas Nos toca jugar hasta el final Uno va a perder y otro va a ganar Tú vas a quererme de cualquier manera Yo voy a tenerte mientras pueda Porque somos víctimas los dos De la misma fuerza Del mismo dolor Y ese es el reto Y ese es el reto Y ese es el reto Gracias por ver el video.